El naranjalito, también como el altillo, porque aquí había una casa de dos plantas, de adobe. En este sector se reunían por la mañana temprano, antes de que saliera el sol, así mismo por la tarde. A fin de dar las órdenes específicas y las misiones durante las próximas 12 horas, ya sea durante la nocturna o durante el día. Más adelante les voy a llevar al sector El Perol, donde se cocinaba la comida, todos los elementos de la Resistencia Nacional. Y este campamento estaba bastante cercano al de las EF. Que conozcan un nuevo tatu en el excampamento El Naranjalito, así lo conocen nuestros hermanos, ahora hermanos, de la Resistencia Nacional. Vamos a ver el terreno. Vean el terreno algo escabroso, por eso de que hasta el momento yo soy el primer youtuber, me doy ese lujo de que se los voy a mostrar. Ya ando poquita carga, pero ahí estamos. La ventaja Ya, ya La ventaja de Este tatu Que es este Está montado Debajo de piedra Y la ubicación es bien estratégica Solamente del lado sur Y solamente que estén de suerte, ¿verdad? Ahí cae una Una granada, una bomba aquí cerca, o ente directamente, y de lo contrario Está bien estratégico Esto que estamos observando ahí Eran las zanjas de comunicación Estas Se elaboraban Como gran apoyo Durante el combate, porque aquí servía para Para enfrentar el combate y también para retirarse Este dejo a observar Una humilde casa Lo que fue la habitación Para gente humilde que tuvo que emigrar para el conflicto Abandonada durante el conflicto Armado Obligados a emigrar Hacia los pueblos, las ciudades Algunas Han vuelto A ser Repobladas Otras Ya no volvieron Por diferentes razones De 1980 a 1983 Sus campamentos eran permanentes Pero después de 84 en adelante Sus campamentos fueron móviles Por el asedio continuo de los operativos Las unidades de contrainsurgencia Los batallones de reacción inmediata Los fuegos de artillería Los fuegos de aviación Y a fin de no ser ubicados Pues Se movían de un sector Hacia otro En esta zona donde La persistencia guerrillera Era Indiscutible Se lanzaban los operativos Por medio de Artillería y aviación Los guerrilleros Si no encontraban Un lugar donde Protegerse del juego aéreo Se dividían De tal manera De que si eran alcanzados Por una granada Fuese a lesionar O a causar Mayor número de bajas Aunque para ellos Pues ellos tenían sus Zonas donde protegerse Como Catús Por esta avenida En esta dirección Va directamente El casco de las De la finca Alcachofa Va a pasar a un costado Bueno el famoso Los lirios Esta zona es Exclusiva Para turismo Subiendo Por los lirios Siempre el salitre El salitre grande Recordar y volver a vivir Estos árboles de mango Datan desde hace muchos años 50 60 Quizás de 35 años Algunos Tienen señales De los combates Aquí se originaron Ya está Cicatrizando Se están cicatrizando Después de haber recibido Impactos De De balas De diferentes calibres Aquí les va a recordar A los batallones De reacción inmediata Y en especial El atacamiento militar Número 5 Y a la primera brigada De infantería Luego Después de De bajar zonas Que Completamente Desoladas Puro sol Durante el día Por ende De gastantes En las tropas Llegar a esta arboleda Era una belleza Pero también Había que ingresar Con mucho cuidado Porque Podía encontrarse Descansando Los Los compas Y De alguna otra naturaleza Para descansar En este sector Había que hacer Un reconocimiento Había que mandar Equipos En los cuatro Puntos cardinales A fin de Asegurar la zona Y a fin de estar seguro De que El personal Iba a descansar Pues a darse Un relax Después de Tanta dificultad Después de Tanto de Gaste físico Acá En esta dirección En el lado Norte Tenemos El Pando El Chino El Talpetatón Más adelante En la misma dirección Dejamos el roblar Algo que no me quería perder Pero Lástima Que no les pude llevar Una mejor toma Pasé cerca El Campanario Y el Chino Cerros De mucha Historia Entre Ese Extenso Bosque Pueden observar La casa De don Adrián Y don Fermín Al fondo En la parte central La vamos a acercar La repetidora El Roblar Ahí Exacto La parte alta Era custodiada Había tropa Había tropa En esos sectores Observen Cabalen Esas tres chichitas Cuarta brigada Infantería Primera brigada Infantería Diferentes batallones Que apoyaban En el esfuerzo Este es el camino Que nos trae Del Franco Ahora Para la época De conflicto Aquí Descansamos Nosotros Y descansaba La guerrilla Porque Ya colocando La seguridad En la parte alta Era seguro Acá Nunca vamos A estar seguros Aquí Vamos A pasar Para el Pando El Chino Nos observa En nuestra madre naturaleza Que camino Más bonito Una sombra Al natural Puro Isote La flor De isote Este es el lado Opuesto Para que lo disfruten Todo esto Es parte Del Cantón Incaserido El Salitre Ese camino Que estaban Observando Ustedes Ahí Nos lleva Para La base El Roblar La repetidora Y acá Es donde Venimos Todo esto Es del Salitre Aquí estamos En la casa De Don Adrián Y Don Fermín Aquí estamos Con Don Fermín Y Y bueno Vamos a seguir La marcha Cuídense mucho Amigos Y Pues ahí Estamos pendientes Siempre Vamos a ver Que llevamos De bueno Para ustedes